No me gustaría que Nachi estuviera acá conmigo, poderle mostrar todo esto. ¿Y qué supo de él, averiguó? Sí, ma, pues dicen que va a estar dos días más allá, que va a estar en observación, pero pues que está bien, gracias a Dios. Ah, bueno, pero eso es una gran noticia, ¿no? Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. Echela, pues. Yo le puedo decir a Nachi que se venga para acá conmigo. Dígale a ese muchacho que se venga para esta casa. Punto ya. Echela el café trastemida, ¿verdad? Ay, hija. Oigan, ¿por qué no traemos un cura? Pues para que bendiga esta casa, para que quite todas las malas energías, ¿no les parece? Camine, vamos. Listo, chica. Ay, gracias a Dios. No se va a quedar con la fortuna de Marcial, Catalina. La fortuna de Marcial es lo que menos me ha importado. ¿No la va a reclamar? Yo tengo una hija con Marcial. ¿Qué parte de que Daniela no es hija de Marcial no entendió? Es su hija. Y se quedó sola y yo voy a estar en la cárcel. Mami, cuando solucionen las cosas, ¿sabe que deberíamos echarle una mano a Jotica a su mujer si uno nos hizo obra algo? Sí. Y a Valentina y a la mamá con lo bellas que han sido conmigo. Ah, pues sí, sí. Bueno, ya que estamos acá, tan cómodos, yo me voy a venta y les voy a contar algo que no les he contado y es muy importante. A ver, ¿qué fue? ¿Ustedes se acuerdan de la famosísima carta que supuestamente había dejado mi hermana Catalina? ¿Cómo no nos vamos a acordar? ¿Ah? ¿La famosa carta esa qué pasó o qué? Esa. Pues, ¿cómo les parece que la persona que se robó esa carta fue yo? No, pero es esta muchachita, ¿verdad? Vamos a ver quién es quién. ¿Y si se van a atrever a pisar en mi casa? ¿Y qué decía esa carta, mía? Pa, ni siquiera importa lo que dijera la carta porque cómo les parece que esa carta era falsa. ¿Y usted cómo sabe que era falsa? ¿Cómo sabe que esa carta no la dejó a mi hija? Mejor dicho, ¿quién puso esa carta ahí? Fue el mono ese político corrupto que venía en ese carro rojo. La puso ahí amangualado con la diabla para que nosotros nos fuéramos del barrio. Sí, ¿ves? No, pero... Yo siempre le dije que a mí ese hombre no me gustaba. Un momento, un momento. ¿Usted por qué sabe eso? Ah, pues, porque en la carta decía que supuestamente mi hermana había escrito, no, váyanse del barrio, ustedes no pueden estar ahí, yo les dejé una plata que es una caleta que ustedes tienen que encontrar y cuando encuentren esa plata, cómprense una casa y váyanse de ahí para sacarnos de ese lugar. ¿Cómo es? Ay, pero Catalina, ¿usted cómo está segura que que eso no lo dejó mi hija? Má, es que no he terminado, mamita, déjame terminar de contar, ¿sí? Hágale, pues. Dentro de la carta estaba pintado un mapa, ¿cierto? Ese mapa conducía al lugar por allá lejísimos donde estaba la caleta con la plata. Pues, ¿encontró algo o no encontró nada? Encontramos. 45 mil dólares. ¿Y usted qué hizo con ese dinero? Pues, yo todavía la tengo. Pero, digamos que le di un poquito a mis amigas porque se lo merecían. Ustedes no saben lo difícil que fue encontrar eso, eso era en la porra. Y lo otro, pues, ahí lo tengo todavía. Yo tengo muy claro lo que quiero hacer con esa plata. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Lo primero, me voy a quitar estos senos de silicona que yo nunca pedí. Ay, esta es mucha belleza, venga. Esta es una apariencia, es hermosa. La felicito y que no yo me la bendiga yo. A ver, va. Bueno, pero eso, esa es mucha plata, solamente para eso. ¿Qué va a hacer con el resto de la plata? Pues, lo segundo, con Nachi vamos a hacer lo que siempre hemos soñado y con esa plata nos vamos a pagar nuestras carreras. y vamos a ser profesionales los dos. Ah, muchachas. Se sabe que ese es el mejor regalo que me puede dar mi amiga. No sé, mija. Ven, que era bueno. ¿Quiere que diga? Usted es la ayuda a esta casa, mi Areli, ¿oyó? Papito de mis a dos. ¿Qué está haciendo aquí, señorita Daniela? No debería estar aquí. ¿Perdón? Si esta es mi casa y yo a mi casa adentro cuando a mí se me dé la gana. Pues, ¿cómo le parece que esta casa ya está habitada por otras personas? Sí que habitada por otras personas. Si yo a nadie le he dado autorización de que entre a mi casa. ¡Sami, no me toques! ¡Sami, no me toques! ¡Suélteme, Chucky! ¡Auncelio! ¡Suélteme! ¡¿Quién está en mi casa?! ¡Abran la puerta! ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme!